Las llamas alertaron a los vecinos de la cuadra 14 de la calle Bernardo O'Giggins, en el distrito de La Esperanza. El fuego que se había desatado en una humilde vivienda consumió los ambientes y los elementos que en su mayoría eran inflamables, pues se trataba de material que esperaba ser reciclado. A la zona llegaron diferentes unidades de bomberos, los que hicieron esfuerzos para evitar que las llamas se expandan a otras viviendas. La persona que habitaba en el lugar no se encontró en el momento del siniestro. Me he percatado a las 7 de la mañana de lo que ha sucedido. No he estado acá en el domicilio. ¿Qué le dijeron los vecinos? Que se haya sucedido en la madrugada. ¿Qué es lo que tenía usted acá? Este, como decía, un poco de chatarra, como se dice. ¿Usted se dedica a trabajar ahí? Sí, yo me dedico a trabajar porque soy una persona que estoy con tratamiento médico neurológico, 10 años, y de esto lo recojo para venderlo y comprar mi medicina. César Quispe sospecha de que el fuego puede haber sido provocado. En vista de que esta ya sería la segunda vez, ¿qué sucede? El área, según su testimonio, se encuentra en litigio. Un problema que afecta a su salud seriamente es la falta de medios económicos para solventar los gastos de sus medicamentos, por lo que pide ayuda. Aunque no tiene un celular, cuida otra vivienda para poder comer y ganarse algunas monedas. Si usted desea comunicarse con él, puede hacerlo a través de su vecina Mercedes Lazo, llamando al 94 84 75 189.